Y como todos los viernes, hoy toca, pero hoy toca la opinión de Rambo. Y el tema de hoy van a ser los huracanes. Hola Rambo, ¿cómo te encuentras? Bueno, después que hablamos de las Olimpiadas, señores y todo, aquí Mundo Escucha y Ciudad Escucha, vamos a hablarles ahora de los huracanes, referente de cómo se deben de preparar para cuando venga un huracán y tenga una precaución de estar prevenido. Exactamente, vamos a hablar sobre las prevenciones. A ver Rambo, dinos alguna, ¿cómo vamos a prevenir esta temporada de huracanes? Que vemos que ya se empezaron con las alertas, platícanos. Pues para prevenirnos en estos tipos de huracanes es escuchar siempre los noticieros para estar alertas y siempre en cuando tratar de tener suficiente, más lo que puede usted tener en su casa de maderas para poder ponerle a sus ventanas para cualquier cosa de emergencia huracán y poder prevenir para que las ventanas no se vayan a despedazados, vayan por dentro y despedazados para prevenirse. Siempre se refuerzan las ventanas y puertas. ¿Tú qué haces cuando escuchas que viene un huracán? ¿Qué te pones a hacer en tu casa? ¿Haces compras de pánico? ¿Ves que mucha gente las hace? Pues sí, comprar lo justo y necesario como combustible para alimentarse y sobreguardarlo para en dado caso de que se sepa de que el huracán está cerca y ya tienes algo para alimentarte mientras pasa el huracán o la alerta. Y principalmente tener un lugar donde estar o donde ir, si es que no tienes que hacer material, un lugar seguro para prevención al huracán. Y a ver Rambo, ¿qué hacemos durante el huracán? ¿Ves que eso siempre nosotros no sabemos qué hacer? ¿Nos acercamos a las ventanas? ¿Eso está mal? ¿Qué podemos hacer mientras estamos en pleno huracán? Pues mientras estamos en pleno huracán lo que podemos hacer es no salir afuera porque pues a veces vuelan láminas, caen gajos y vienen cosas de otro lado con el viento y puede uno lesionar a una persona y mejor aguantarse ya adentro y tratar de protegerse mientras el huracán pasa. Y ahora, ¿qué podemos hacer cuando el huracán ya ha pasado? ¿Ves que muchos árboles quedan derribados? Pues si no pasó, digamos, una gravedad o no le pasó nada a usted, pues tratar de apoyar su lugar o su frente para poder quitar lo que ya cayó y aparte que viene el apoyo de la ciudad, de municipios, militares y todo eso, pues tratar también de apoyarse ambas mentes para que realmente avance la limpieza de un huracán. ¿Y no has vivido alguno fuerte de esos huracanes que hasta miedo te dan? Pues por el momento no he vivido huracanes fuertes, así que traen pánico y la gente grite y que sigue de plano, que sacude hasta la casa de material o algo, ¿no? Son huracanes débiles, pero sí, los he visto medio fuertes. ¿Y no te ha dado miedo? Pues miedo no me da, pero sí me sorprende porque es un viento que no se ve muy así y ves cómo arrancan las raíces de los árboles grandes y hasta vira carros a veces según la fuerza de gravedad que traiga. Y a ver, Ramo, con esto de las compras de pánico, ¿qué es lo que podemos comprar para que tengamos lo necesario en casa mientras pasa un huracán? Pues lo más importante es tener agua y lo que se llama galletas y pan, tanto como maseca y harinas, tanto como brevemente si no quiere usar gas, pues carbón, porque si se le va el gas o por algo que quiere usted guardar su tanque o guay, que es cosa o el susto, pues prende usted su fogata y haces comida. Si no, pues comidas así para que sean rápidas. Tener siempre su bastimento. Bueno, pues ya escucharon a Ramo con la opinión sobre el tema de los huracanes y escúchenlo, porque de verdad son unos muy buenos consejos.